Y pues, no en vano los padres ordenaron que fueran consultados al pueblo acerca de elección y aquellos que van a ser destinados al cuidado de la tarde. Puede suceder algunas veces, en efecto, que acerca de la vida y de la conducta del que es representante, sepan sólo unos pocos lo que muchos ignoran. Además, es obvio que se prestará obediencia con más facilidad.